amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz miércoles ya a la mitad de la semana hoy no me tocó trabajar en ross así que de todas maneras aquí ando ya ven que de esta tienda nos salgo hoy vamos a mirar un poquito de mercancía de toda la tienda nada más pasé aquí rapidito para saludarlas y decirles que pues aquí estamos listas para hacer sus compras cuando ustedes quieran ok así que ya como pueden ver ando muchísimo mejor mis amigas ya me siento con vida me siento alegre de andar fuera los otros los últimos dos días no me sentía tan alegre de andar fuera el día de hoy no me peiné solamente me eché mousse y a correr a la calle ahí les digo por si me quieren decir que ahora siendo despeinada ok vamos a mirar mercancía mis amigas el día de hoy vamos a empezar aquí en la sección de grande de hombres veo que traen polo o más bien ya llegaron las polo de la marca chami help figure en 25 dolaritos en este es azul azul también de la parte trasera ya ven que de repente le dan una vuelta a la camiseta y va un dibujote que no me gusta aquí tienen más tommy este es un tamaño grande y es de 17 dólares está hermosa vamos a retirar la cámara para mirarla bien me gusta me encanta más tommy mis amigas dice help figure established 1985 es así igual color sólido de la parte trasera y michael kors creo que así se mira más no sé por qué me encanta como se mira más la tela así esta es negra mis amigas y es de 10 dólares por una micro course no se salgan está súper barata ya sé por qué son para dormir está súper apretadito de mercancía que me encanta nada más que lo único malo que no puede uno es calcar bien a gusto con una pura mano esta es de la marca aisar solamente 10 dolaritos aquí veo blanco pero creo que van a ser de la marca sobk 12 dólares por ella otra de la marca chami este es en tamaño grande color rosadito 15 dólares las tienen en blanco también aquí si puede mirar uno a gusto ya ven cuando no está tan apretado todo esta Scott James 15 dólares nautica en rojo de 15 dólares también la del pescadito a ver cuánto que es tommy bahamas en 17 dólares otra tommy en ese color tan amarillo esto es de 25 dólares igual que los que miramos al principio tommy vean cómo es diferente esta es toda azul a red y ésta tiene su cuello de navy blue de 25 dólares también se me hizo hermoso el color así es de la pata de abajo es de la marca Scott James en 10 dólares tamaño mediano aquí tienen tommy con su h en grande allí 20 dólares calvin en blanco por 15 y tommy de 25 dólares toda blanca cactus man en 15 dólares en 10 dólares en 10 dólares bien baratas y las tienen navy blue así y nautica me imagino que va a ser de 17 también no no esta es de 13 en tamaño mediano otra tommy en rosadito y también tamaño mediano en 20 dólares porque el rosadito en 20 y llegamos ahora a las chanclitas de hombre 15 dólares de la marca Puma estas son de las que tienen como tela por dentro mis amigas que son súper cómodas en tamaño 11 tommies de 20 dólares todo esto es volcán en 15 dólares y parece que son puras talla 11 nike en 18 que bonitas estas son de hombre si son de hombre son así igual tienen tela en la parte de adentro no es toda plástica y aquí abajo tienen más de la tommy y son tamaño 11 12 10 y 10 se caen tamaño 10 es así toda plástica 15 dólares por esa y aquí abajo hay pura a puma que ya les enseñe tamaño 10 18 dólares y aquí tienen náuticas de pata de gallo 14 dólares por estas ya tienen los carritos aquí fuera llenos de comida mire algo de hello kitty pensé que era como un juguete pero son nudos dice que están enchilosos sopitas verdad como me imagino que a lo mejor como maruchan y luego aquí tienen las salsitas estas enchilosas mis amigas que les digo que están súper súper enchilosas desde las encuentro en una tienda oriental son de 3 dólares aquí y miro muchas cajas están llenas de cosas cosas bien ricas vasitos de la marca bill 10 dólares por estos en toallitas tienen mucha bastante para enseñarles todo mis amigas soho love que vienen un paquete de 6 piezas 20 dólares creo que esta es la misma cosa las tienen en café también 20 dólares o paquetitos estos ya están rebajados eran de 8 y las tienen por solamente 4 ya mitad de precio tienen en negro y toallitas para las manos en 8 dólares de la marca tk&y mis amigas el otro día que les enseñe las lacoste alguien me mandó pedir un puño de toallas y vieron que abrí el mensaje dije ahorita voy a la tienda no se me olvida quién fue se me olvidó así que si alguna de ustedes me pidió toallas negras de la marca lacoste y de otras marcas mándenme decir ok porque si se me pasó y he revisado y revisado los mensajes y en ninguna parte los encuentro así que por favor vuelven a mandar otro mensaje tienen en rojo azul marino azul rey naranja una verde y bien aquí tienen las toallitas también tk&y en blanco 8 dólares saben cuáles no han llegado las de carl que las estoy esperando porque sacaron toallas súper hermosas la vez pasada esto qué es es tommy qué bonita a ver los dejen abro de 13 dólares es para la playa pero esta cosa está más grande que yo es un toallononon 13 dolaritos parece que dice 36 por 70 mis amigas hay calculense pero qué hermosa me encantó me la voy a llevar por si a alguien le gusta ok porque ya ven que siempre hemos encontrado pero pura náutica nunca ninguna tommy aquí tienen este set de cuatro son marca hotel pero sólo solamente son cuatro toallas grandes 25 dólares pero vean dice ahí que son 100% algodón perfecto y aquí las tienen saben que ya me empecé a poner ronca otra vez igual estas son cuatro toallas de 25 dólares pero la marca es diferente y estas también 100% algodón ya se volvió a llenar de velas otra vez cuando hubo descuentos en esto se quedó vacío este huele muy rico la marca es aroma light y es de 8 dólares este es el color me encanta sparkling marine de 9 huele como a detergente como algo muy limpio a mí me gusta que vuelan como a frutitas a flores como esta ya la olí mis amigas pero casi no huele a nada estas son de 10 dólares esta sí huele como a dulcecito a frutas bien rico y aquí tienen estas que dice jazmín exótico y si huele jazmín pero de exótico no tiene nada no no sé si huele rico 10 dólares por esta las mariposas se acuerdan que les enseñe así pesaditas 10 dólares y aquí tienen los candle holders o sea para poner sus velitas 8 dólares y 6 ok vamos trabajando para qué lado no sabemos ni para cuál lado mis amigas nada más vamos para allá para allá apunten para qué lado estos son de 15 dólares y vean empezaron a llegar otra vez las sirenitas de 13 qué bonita y sirenitas en dorado y plateado 13 dólares estas están bonitas de 12 de 12 y estas peras me encantaron son de 7 dólares toda blanca en dorado están pesaditas también 25 dólares por ellos y los lentecitos de corazón y 9 iba de pasadita casi corriendo por aquí y mire esto 9 dólares tiene su perlita adentro qué bonita estas macetitas siempre me han encantado 20 dólares por esta y vean tiene hueca la cabeza todo lo de jardín mis amigas ya está llegando 12 dólares por este y las luces LED y 9 recipientes para llevar su lonchecito al trabajo apenas ayer yo compré uno de estos dice que son 10 piezas o sea 5 chopper wares dice BPA free y estos son los tamaños de todos los recipientes que trae me encantó 6 dólares por estos pequeñitos para la salsita o algún condimento y en 3 dólares mis amigas a ustedes les pasa lo mismo que compran los recipientes y se pierden todos todos en unos diguitos ya no tiene uno más 4 dólares por estos y son 6 piezas 8 dólares por estos en 7 dólares también 10 piezas llegaron estos y se me hicieron bien curiosos le compré uno de estos a mi niña vean para rebanar sus fresas en 3 dólares estos que son como paper clips para sus bolsas ganchitos 3 dólares para rebanar los huevos en 3 dólares están hermosos ¿verdad? vean mini contenedores para echar su ketchup su mayonesa y todo eso para los hot dogs bien ricos para los aguacates mis amigas en 3 para el té en forma de abejita estos son de 3 dólares ándale ¿dónde está el ganchito? aquí está y para las papas me imagino que va a ser de 3 dólares también este tiene un pollito ahí al frente para guardar su aguacate en solamente 3 dólares y creo que la cebolla 3 dólares y aquí tienen estos cocodrilos que son ¿qué? son para cerrar sus bolsas vean aquí enseña y para pelar sus zanahorias así que no pueden pelar papas con esto ¿ok? pura zanahoria y con esto no pueden pelar pepinos pura papa están bonitos ¿verdad? me encantó antes de irnos para irnos bien felices vamos a mirar a ver qué tienen en bolsas aquí en esta tienda ¿ok? y luego a lo mejor poquitos zapatos y ya nos vamos bien contentas mis amigas esta no es marca reconocida es de solamente 15 dólares vegana en 20 no tienen mucha que digamos todavía qué desesperación 16 dólares por esta y esta de esta marca con correa amplia en 20 están las náuticas que les enseñé apenas ayer y más náutica esta está un poquito diferente en 16 dólares dkny en 50 este es así de enfrente y cierra así tiene su agarradera aquí también steve madden con cierra en la parte de arriba 22 dólares vean la cadena como es qué hermosa a ver qué son estos en azulito son emperia en 13 dólares aquí llegó otra de las tomises como abombachaditas en azul de 33 dólares nine west esta está muy pero muy bonita 22 dólares y aquí tienen aldo de 30 en esos colores estas también se las enseñé el otro día en el video rebajadas a 10 dólares y aquí tienen una pero en azul pero creo que esta no está rebajada es de 15 dólares aún esta está muy bonita de 17 en 22 aquí tienen otras steve madden de 28 doble cierre compartimento en el centro esta de correa amplia en 29 y estas con un puño de cadenas por todas partes en 30 y los GKNY que no tiene precio de esta esta es de 50 Tommy Helfiger en cafecito 25 dólares bueno es de 24 y tienen otra en la parte trasera que ya se las enseñé en otros videos y toda en azul en 24 dólares ok saben que que ya revisé los zapatos y no tienen mucho que digamos amigas así que me vine a la ropa de mujer ven aquí tienen estas que llegaron en todos los tamaños 30 dólares por estas son crop top pequeñitas 17 dólares por Calvin iba a decir I'm Klein pero no son Calvins parece que está otra seca un poquito diferente está rebajada de 17 a 12 dólares Tommy's de 13 está para vestirse bien lindas en 11 dólares y tienen en rosadito con perlitas al lado en 11 tamaño grande Michael Kors de 20 estas ya las habíamos mirado antes que son de 12 dólares 10 dólares por esta si no les menciono la marca mis amigas es porque no es marca reconocida 11 dólares por esta y 11 Levi's en tamaño grande no tiene el precio Tommy Rayada que creo que también ya las habíamos mirado ¿verdad? 13 dólares original era de 40 Anne Klein sin manga en 17 dólares a Dallin May en 11 esa tiene florecitas por 13 dólares nos vamos ven que bonitas mi flor favorita el girasol pero no me quedaría esto a mí tiene destapado aquí así que no me encantan los girasoles a mí vámonos a casita a desayunar aunque ya es tardecito pero de todas maneras tengo hambre 11 dólares por esta está suavecita y a ver esta que tiene en ojitos y boquitas en 12 dólares hasta luego mis amigas nos miramos a la próxima adiós a la próxima y se desayunar a a sale a amigas cada y en todo ¡Gracias!